¿Ves a bailar con poca ropa en un bar? Sí, 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 la verdad sí. ¿Por qué? Pues por la fiesta, por estar echando cotorreo. Probablemente sí, ya que pues, no sé, hay que vivir de todo, ¿no? Bueno, como tal no, pero sí bailaría como un stripper. ¡Ah, chiva! ¿Qué tal los sondeos? Sí, 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 me animo, sí, me animo. Por último, no, la verdad, bailar así, lo que viene siendo bailar en una fiesta, no, pero de stripper sí. El stripper que todos llevamos dentro. O sea, el tímido, el tímido, ¿no? Solo de manera profesional. En una boda, no, la verdad, no, sí estoy como que muy reacio a ese tema, pero de stripper sí, 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 la haría. ¡Ay, qué padre! Hay que divertirse, ¿no? Sí, claro. ¿O no? Claro, pasarlo bien. Ahora, ¿cómo se dio esta relación? Sigo de verdad intrigadísima. María, tu cara, cuando te vino a bailar, o sea, no es que llegó y se puso a bailar aquí, no es que le fue a bailar a Irene, no, o sea, no, te vino a bailar a ti, que eres su novia. Y tú con una cara, no sentiste así como amargo en la garganta, así que... Es como burlarse de mí, todavía de que me desobedece, se llama, se saca a mi papá a bailar, cree que es gracioso venir a bailarme, cuando vengo a exponer un caso que para mí es delicado y vergonzoso. Eso para mí es vergüenza, soy indignada por ese tipo de cosas. Ok, ¿y cómo te podemos hacer entrar en razón para que tomes las cosas más ligeras y entiendas que la vida no debe ser tan cuadrada, ni tan complicada, ni tan como tú la ves, sino tienes que abrir tu abanico, tener más variedad, digamos. Esto es parte de la vida, bienvenida a la realidad, aparte tienes 32 años, mujer. No te amargas la existencia. ¿Tú lo conociste viéndolo bailar? Lo conocí en el gimnasio. En el gimnasio. Y ya lo fuiste a ver bailar. Ya lo fui a ver bailar. ¿Y qué sentiste cuando lo viste bailar? Me sentí feliz por él y por ser su novia, y que todo el mundo lo esté halagando, ¿no? Y que sea la envidia de las demás muchachas y señoras que yo ando con él. Y ahorita tu cara, ¿por qué fue? O sea, mira, estamos viendo ahí parte del espectáculo que da Isaac. Ahí está. Obviamente vestidito, ¿no? ¿Es Isaac o es Eduardo? ¿Quién es? ¿Quién es de ustedes dos? Es Isaac. Es Isaac, ok. ¿Y dónde? ¿Usted está atrás, Eduardo? No. ¿En el cuadrito estás usted? Sí, estoy... Ahí acomodando las luces y todo, pero todavía no lo graban. Tanto él baila. Eso puede estar después. ¿Y no pasaron videos, Coretty, de cuando baila Eduardo? No. ¿En el club? ¿Sí? A ver, Chimino, prepárame ese video. ¿No? ¿Sí o no? No. Oh, que sí, que no, que sí, que no. ¿No trae videos ni nada? No. No, de él. ¿No? Oh, ¿y por qué no? Por la culpa de ella. ¿Cómo? Le prohibió. ¿A quién? Es que le agarra el celular a Isaac y le borra todos los contenidos de mis videos. Y mi celular también lo agarra. ¿Usted no tiene respaldo? Es que lo agarra todo, todo le expulca. No, es que lo graba Isaac. Todo le expulca. Todo lo graban y luego cuando yo voy con él a ver el show, cuando estaba el celular y mi video es de mi papá y yo los borré, porque tiene cosas de mi papá. O sea, hasta con eso. O sea, ¿todas los va a publicar o los va a estar ofreciendo o no? O sea, ¿les agarra su celular y les borras las cosas del celular? Sí, porque me tiene confianza y pues me lleva y me lo encarga. No, pues ya no le tengan confianza. No, es que sí le damos el teléfono. Eso es abuso de confianza. Ya lo píselo. ¿Cómo? Porque aparte, a ver, es una chamba. Es como si a mí me borran fotos de mi celular o me borran, es parte de su chamba. ¿Por qué se graba de mi novio, no de mi papá? ¿Por qué se graba él y luego encuerdanos se siente ridículo para que se burlen de él? María, mira, aceptamos que vinieras a este foro y que vinieran todos y conocer esta historia con el fin de ayudarlos a todos, pero sobre todo a ti. ¿De verdad es preocupante saberte atormentada? ¿Para qué? Si mi novio no le hubiera enseñado a bailar, no estaría pasando esto. ¿Y quién te dice eso? Yo ya estaba en la mentalidad que yo quería hacer eso. ¿Por qué tenía otra mentalidad? Estaba en la casa con mis hijos, jugaban fútbol, se ponían a ver películas. Aburrido. O sea, tú preferirías a tu papá enfermo, deprimido, diciendo, no, pues ya, familia se acabó todo, yo la verdad. No, por eso le dije a Isaac que se lo llevara a entrenar, por eso, para que se hiciera feliz y bailara, pero, o sea, como hobby, no para que lo hiciera. Y se siente ridículo en público. No, yo me siento muy feliz, debes de sentirte feliz que tienes un papá que te siente joven. Me das vergüenza, me das pena, que seas mi padre. ¿Qué quieres tener más amigas? Qué fuerte. La vida a él le ha cambiado porque ahora está más tranquilo, entrena, baila. Hace lo que quieras. Tú cállate, porque en vez de apoyarme, lo apoyas a él. Yo todo esto lo hago como terapia. Estamos dentro de nuestros problemas, porque estábamos muy bien antes de que le enseñaras a bailar. Y ahora tú y yo tenemos conflicto. ¿Sí estaban bien ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Se molestó fue porque como se enteró que él empezó a bailar, y yo lo vi a él muy deprimido, él no lo veía bien. Y entonces me lo llevé a entrenar y después le dije un día, oye, ¿no quieres ayudarme con las luces y el sonido? Sí, yo estaba consciente de eso, que se lo iba a llevar. ¿Eres venezolano? Sí, soy venezolano. Sí, venezolano, soy venezolano. Ok. Entonces, pues, un día estábamos, había un evento, y él fue conmigo, y las chicas me dijeron, oye, ¿por qué no baila él? Y yo le dije, ¿sí quieren que baile? Entonces le dije, ¿cuánto le dan? Le dije el presupuesto, le gustó, y bueno, cierra el show. A ver, ¿qué pasó por tu cabeza cuando las señoras dijeron, ¿por qué no baila Eduardo? ¿Tú lo tomaste así como que, ¿será? ¿O dijiste, ah, es una buena oportunidad para él? ¿Para qué? Muestre lo que ha aprendido conmigo, o a raíz de ahí fue que tú le dijiste, y si te enseño a bailar, y vives de esto también. ¿Me lo cuentas después de esta recomendación? Porque, pues, es interesante. Luego, es que hay que estar atentos a las oportunidades.